Cantando Las cosas que me enamoran y que hacen dueña de mí Tu frente, tus cabellos y tu lindu y cuandas El dulce sorquilecio de tu mirada Me gusta todo lo tuyo, todo me gusta de ti Y ya no cabe más adoración en mí Me gusta lo que tengo para amar mi dulce amor Ven a mí, ven a mí, pobre Dios Y ya no cabe más adoración en mí Me gusta todo lo tuyo, todo me gusta de ti Y ya no cabe más adoración en mí Me gusta todo lo que tengo para amar mi dulce amor Ven a mí, ven a mí, por Dios Y ya no cabe más adoración en mí Y ya no cabe más adoración en mí Y ya no cabe más adoración en mí